Segunda de Reyes capítulo 13 del 14 en adelante Dice así Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió Y descendió a él Joás, Rey de Israel Y llorando delante de él dijo Padre mío, Padre mío Carro de Israel y su gente de a caballo Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas Tomó él entonces un arco y unas saetas Luego dijo Eliseo al Rey de Israel Pon tu mano sobre el arco Y puso él su mano sobre el arco Entonces puso Eliseo sus manos Entre las manos, sobre las manos del Rey Y dijo abre la ventana que da al oriente Y cuando él abrió dijo Eliseo Tira Y tirando él Las saetas Dijo Eliseo Saeta de salvación de Jehová Y saeta de salvación contra Siria Porque herirás a los sirios en Afe Hasta consumirla Y le volvió a decir Toma las saetas Y luego que el Rey de Israel las hubo tomado Le dijo Golpea la tierra Y él golpeó tres veces Y se detuvo Hay personajes en la Biblia Que Por haber Por haber tenido antes de ellos O siendo precedidos Por personas Extraordinariamente Importante Con ministerios Que Dios da Los que le sucedieron Los que fueron después Son opacados Por la vertiginosa Carrera De sus antecesores Por ejemplo Josué Un gigante De la fe Es opacado Por la Carrera Maravillosa Extraordinaria De Moisés Y cuando Se habla del Pentateuco Y se habla de la salida del pueblo La gente se dirige a Moisés Siendo que fue Josué Quien lo introdujo En la tierra prometida Salomón Es opacado Por El gran Ministerio Musical Profético Musical De David Su padre Con Eliseo Pasa lo mismo Para mí Para José Inciarte Es El profeta De la señora De las señales Portentosas En el Antiguo Testamento Y yo considero Que por encima De Moisés Sin embargo Eliseo Es Prácticamente Desplazado En la concepción Incluso De los predicadores Por Por El avasallante Ministerio Profético De Fuego De Elías Sin embargo Eliseo Fue el hombre Que Le pidió A Elías En respuesta A una pregunta De Elías Le pidió Que quieres Que yo te haga Haz una petición Ya cuando Elías Estaba por Ser levantado Y Eliseo Le dijo Que una doble porción De tu espíritu Venga sobre mí Y Elías Le dijo Has pedido Una cosa Bien difícil Pero Si tú me vienes Cuando yo Ascienda Al cielo Eso te será dado Así Es el comienzo Abrupto De Eliseo Sabemos Poco de su hogar Sabemos poco De su infancia Pero Irrumpe En los momentos Más difíciles Del pueblo De Israel Porque A la fecha En que Eliseo Se muestra Públicamente Como sucesor Belías Israel Venía De vivir Por lo menos 80 años De gloria Tras El reinado De Salomón Y cada uno De los reyes Después De Salomón Porque Hubo un problema Pero un problema Agudo Y es Que Salomón Como que no Tuvo muy en cuenta Lo que el mismo Dijo Que el dijo Que era mejor El final Del negocio Que el principio Y Salomón Un gran hombre Terminó mal Lamentablemente Y muy mal Por cierto Y haber terminado Mal Habiéndose Ido A la idolatría Sus hijos Jeroboán Y Roboán Dividieron Al pueblo De Dios Y hubo Una lucha Entre ellos Dice Primero De Reyes En el capítulo 15 Que la enemistad De los dos hermanos Continuó Toda la vida No hubo manera De que Reconciliaran Y cual fue El problema Que Jeroboán Dividió Y su hermano A Israel En dos partes Incluso Hubo dos capitales Jerusalén Y Samaria Y entonces Todos los reyes Que sucedieron A Jeroboán A Roboán La Biblia Dice Que hicieron Lo malo Delante De los ojos De Jehová Y hay una Larga lista Y entonces Cuando se menciona El otro Dice Y este hizo Peor que el otro Y cuando vuelve A ver Del otro Dice Y la maldad Y la idolatría Fue peor Que los otros Dos anteriores Y en medio De esa circunstancia Aparece Elías Y luego Por supuesto Aparece Eliseo Dios Le había dicho Elías Vas A ungir A Jeú Y vas A ungir A Eliseo Como tu Sucesor Y un día Iba pasando Elías Donde estaba Eliseo Trabajando Arando la tierra Porque Eliseo Era Trabajaba En la finca De su padre Y que cosa No Fíjese Usted revisa La Biblia Y a todos Hombres Y mujeres Que el Señor Llamó Estaban Ocupados Ninguno De los personajes Bíblicos De importancia Cuando el Señor Le llamó Estaban Desocupados Porque Dios llama A que trabajen Su obra A la gente Ocupada Por supuesto Así es que Usted no tiene Ninguna Ningún argumento Porque Dios no Dios no tiene Trato Con vagos Dios se interesa Por los que Están Bien Ocupados Y el pobre Eliseo Tenía Las yuntas De bueyos Trabajando En La finca De su padre Y va pasando Y elías Lo llama Y tuvo Una Visión De Dios De tal manera Que si consultar Con sus padres Cogió La junta De bueyes Mató Los animales Cogió La madera Hizo Un gran Una parrilla Y ofreció Los animales Y le hizo Una fiesta Al pueblo De ahí en adelante Para mí Para mi concepto Eliseo Comienza Una carrera Profética Que no tiene Parangón En las sagradas Escrituras No puedo decir Que es el mayor Profeta Porque el Señor Dijo Que el mayor Profeta Fue Juan El Bautista Y si el Señor Dijo eso Palabra de Dios Que alabamos Señor No hay más nada Ahora Si usted Compara Resulta De que Juan El Bautista No hizo Ni la décima Parte De las cosas Que hizo Eliseo Ahora ¿Por qué Dijo el Señor Su Cristo Que Juan El Bautista De los De nacido De mujer Era el mayor Profeta Yo le voy a decir Porque la Biblia No lo aclara Pero Solo Mis Deducciones Juan El Bautista Fue Un profeta Del antiguo Testamento Porque el Señor No había muerto Ni la dispensación De la gracia Se había instalado Juan Juan El Bautista Es Un profeta Del antiguo Testamento Que aparece En el mismo Tiempo De Jesús Es decir Y nacieron De unos días Con unos días De diferencia Aparte De eso Según la corriente Humana Eran Primos Hermanos Y la razón De ser un De ser un Profeta Del antiguo Testamento Pero poder Ver con sus Ojos Al Señor Jesucristo Fue la razón Que anhelaron Todos los Profetas Y el único Que lo vio Fue Juan Juan vio al Mesías Juan vio al Cordero De Dios Juan vio Y tuvo el Inmenso Privilegio Con sus Manos De bautizar Al gran Yo soy Imagínense Realmente Fue el mayor Profeta Pero La autoridad Profética De Liceo Que se Que se Distingue De la de Elías Porque Elías Era un Profeta De fuego El Liceo Uno lo ve En la escritura Como un Hombre tierno Como un Hombre Interesado Por el Individuo Por la Viuda Por los Estudiantes Apasionante La vida De Liceo Y A mi Modo De ver El Liceo Era un Hombre Con lentes Espirituales Una vez Un rey Lo mandó A buscar Porque resulta Que El Liceo Cuando Cuando el Rey de Israel Iba a entrar A una Confrontación Se llegaba A donde El Liceo Y le Diga Le decía No vayas Por este Lado Anda Por el Otro Porque esa Gente Viene Por aquí Y el Rey Comenzó A indagar Como era Que el Rey De Israel Sabía Y un Siervo Le dijo No Es que Con él Está El Siervo De Dios El Liceo Y lo Que tú Haces Aquí En tu Cámara El Liceo Lo sabe De parte De Dios Y se Lo Dice Al Rey Imagínense Lo Que es Eso Y ese Rey Lo Mandó A buscar Para Matarlo Y estaba Sentado A las Afueras Con los Ancianos Y le Dijo Oigo Los Pasos De ese Incircunciso Que ha Mandado A matarme Y eso Fue Aproximadamente Como tres Horas Antes Y ya El Liceo Oía Los Pasos De los Caballos Que venían A buscarlo Un Hombre Excepcional Extraordinario Y Era un Hombre Que ejerció Su Ministerio En medio De la Crisis Más Grande Política Religiosa Espiritual Que tuvo El Pueblo De Dios Con Reyes Malos Asesinos Que habían Exterminado El culto A Jehová Y ahí Comienza El Liceo Su Trabajo Que había Dejado Inconcluso Elías Un Hombre Una vez Estaban Los Profetas Trabajando Porque Necesitaban Cortar Árboles Para ampliar El sitio Donde daban Las clases Los profetas Y se Cayó El hacha En el Agua Y a La voz Y el Mandato Del Liceo El hacha Flotó Violentando La ley De Gravedad Porque Era un Hombre Un Varón De Dios Y la Biblia Lo repite Diecisiete Beces Que Eliseo Era Varón De Dios Que Era un Hombre Usado Por Dios En En el Momento Difícil Verdad Según Esta Escritura Dice Que Llegó Capítulo Trece Versículo Catorce Estaba Eliseo Enfermo De la Enfermedad De que Murió Y mire Que Cosa Yo he oído A cualquier Cantidad De Predicadores Diciendo Que Los hijos De Dios No se Pueden Enfermar Otros Dicen Que El que Está Enfermo Es porque Está En Pecado Y Otros Dicen Que El que Se Enferme Es porque No Tienen Fe Nada Más Descabellado Que Eso Es Bien Cierto Que La Enfermedad Entró Por El pecado Del Hombre Pero Cuando Yo veo Que Eliseo El Siervo De Dios El Profeta Terminante El hombre De Los Lentes Espirituales Murió De Una Enfermedad Un Hombre Virtuoso Yo No Podría Aceptar Que Una Persona Se Enferma Porque Está En Pecado Porque No Tiene Fe Otros Dicen Que Dios Se Ha Irado Tiene Ira No Lo Que Si Es Cierto Que Cuando Los Creyentes Nos Enfermamos Confiamos En Estas Palabras Por Su Laga Fuimos Nosotros Curados Eso Si Y Para Que No Quede Duda El Apóstol Dice Está Alguno Enfermo Entre Vosotros Porque No Niega La Biblia Que Haya Posibilidad De Que La Enfermedad Llega A Nosotros Es Que Mire Hay Gente Que Tiene Una Exégesis Que No Se Sabe Donde La Sacan Pero El Pan De Los Hijos Es La Sanidad Y El Señor Ha Dicho Sobre Los Enfermos Pondrá Las Manos Y Los Enfermos Sanarán A Quien Le Dice Dios Eso A Quien A Quien A Los Que Creen Estas Señales Seguirán A Los Que Creen Cuantos Creen Aquí Con Todo Eso Que Levantaron Las Manos No Debiera Haber Enfermos En Maracaibo Porque Usted Le Debe Poner Las Manos Y El Enfermo Debe Cenar Y Fíjese En Este Tiempo De Apóstoles Profetas Reverendo Reventado Tantas Cosas Que Hay La Biblia Dice Que Usted Por El Solo Hecho De Creer En El Señor Jesucristo Está Autorizado Por Dios A Poner Las Manos Sobre Los Enfermos Y Los Enfermos Sanarán Ejerza Su Ministerio De Sanidad Que Le Fue Dado En La Cruz Del Calvario Así Es Que Eliseo Estaba Enfermo Con La Enfermedad De La Que Murió Dice La Biblia Y Es Difícil Conseguir A Un Hombre Tan Consagrado Tan Siervo De Dios Como Eliseo Así Es Que Si La Enfermedad Ha Llegado A Su Casa Usted No Está En Pecado Dios No Está Enojado Con Usted Usted Lo Que Tiene Que Hacer Es Orar Porque El Que Lo Prometió Lo Va A Cumplir Alabado sea Dios Joás Un Joven Adusto Rey De Israel Con Todas Las Prebendas Que Que Acción Militar Le Permitía Le Llega Al Siervo De Dios Al Profeta De Dios Y Le Dice Padre Mío Padre Mío Carro De Israel Y Su Gente De A Caballo En Otras Palabras Yo Vengo A Ti En Este Momento Difícil Porque Yo Reconozco Que Tu Acción Tu Trabajo Profético Tu Ayuda A Los Reyes Imperiales Tu Personalidad Internacional Porque Eliseo Fue El Único Profeta Que Convergían A Él Las Naciones Circunvecinas Para Consultarle Y Yo Quiero Decirte Padre Mío Que Tú Eres Más Importante Para Israel Que Nuestros Ejércitos Armados Eso Fue Lo Que Le Dijo Tú Eres Más Importante Para Nosotros Tú Eres El Estratega Natural Para Nuestras Guerras Así Es Que Los Dos Hombres Enfermos Se Enfrentan El Uno Al Otro Y El Viejo Profeta El Hombre De Dios En Los Albores Ya De Su Partida Tiene Esta Este Diálogo Con El Rey Joel Joás Le Dijo Eliseo Toma un Arco Y Unas Aetas Y Tomó Él Entonces Un Arco Y Unas Aetas Luego Le Dijo Eliseo Al Rey De Israel Pon Tu Mano Sobre El Arco Y Puso Él Su Mano Sobre El Arco Entonces Puso Eliseo Sus Manos Sobre Las Manos Del Rey El Viejo Profeta Enfermo Al Como El Siervo De Dios Y Cuando Joás Fue A Eliseo Entendía Que Estaba Yendo A La Misma Presencia De Dios Y Comienza A Darle Ordenes Al Rey Poco A Poco Toma Una Saeta Y El Rey Tomó La Saeta Toma Un Arco Y El Rey Tomó Un Arco Luego Le Dice Abre La Ventana Que Da Al Oriente Y El Oriente Estaba Mirando Hacia Jerusalén La Ciudad De Dios Y Usted Oyo Que Alguna Vez Me Lo Pregunté Pero Bueno Y Porque No Le Dijo Toda Una V Conchale Que Es Que Los Viejitos Se Ponen A Vez Un Poco ¿Ah? ¿Sabe Por qué? Porque Poco A Poco Se Prueba La Obediencia Y Dios Es Tan Bueno Que No Nos Dice Las Cosas De Una Vez Sino Que Nos Va Dirigiendo Paso A Paso Paso A Paso Si Yo Hubiera Sabido Con Todo Lo Que Me Iba A Encontrar Como Pastor De Esta Iglesia A Lo Mejor Yo No Hubiera Aceptado Créame Que Le estoy Hablando Con Toda Sinceridad Dios Dios Bueno Porque Yo Muchas Vez Le Dijo Señor Dame Sueño Dame Visión Dame Revelación Muéstrame No Me Mostró Nada Algunas Cositas Así Porque Yo Admiro Esa Gente Que Al Señor Le Habla Tres Veces Por Día Y Tienen Un Teléfono Rojo Lo Levantan Y El Señor Hay Mi Hijo Que Quiere Para Hacértelo No Es Mi Caso Yo Andaba A Golpe Completo Y Cayendo Y Parándome Pero Si Yo Hubiera Sabido Todo Lo Que Ha Pasado Porque No Es Solo Haber Hecho Un Templo No Todas Las Cosas Que Han Pasado Atrás Que Si Yo Se Las Dijera Usted Me Quisiera A Mi Mucho Sabe Porque Yo Entiendo El Liceo Sabe Que Es Difícil Cuando Un Hombre Tiene Que Suplir A Otro Y Ese Otro Fue Buenísimo Como En El Caso Mío Yo Yo Estaba Haciendo Arreglo Para Que Tres Personas Cualquiera De Las Tres Fueran Pastor De Esta Iglesia Cuando Murió El Pastor Cobos Un Hombre Extraordinario Un Gigante De La Fe Y Los Tres Pastores Se Pusieron A La Carrera Y Los Tres Me Dijeron Casi Con Las Mimas Palabras Tres Hombres Que De Dios Los Tres Y Que Lo Traíamos Y Lo Traíamos A A Yaris Mendy Para Que Una Cañada Para Que Se Para Que El Pueblo Le Consultara Y Todos Decían No Hermano Insear Esta Tiene Adentro A Cobo Mire Eso No Piensa Sino Por Cobo Bueno Hermano Pero Es Que Tú No Veniste A Sacarle A Cobo A La Gente Tú Veniste A Otro A Otra Cosa Y Los Tres Me Dijeron Lo Mismo Y Entonces Yo No Era Ni El Mejor Preparado Pero No Había Más Remedio Entonces Yo Tenía Una Empresa Y Que Hago Con La Empresa Y Cerré Los Ojos Fundé Otra Para Poder Seguir Trabajando Y Me Vine A Ser Pastor De Esta Iglesia Sin Sueldo Pero ¿Qué es Lo que Quiero Decirle? Que Cuando Había Algún Problema De La Directiva Que Todas Todos Todos Los Hombres Y Las Mujeres Habían Trabajado Con Hermano Cobo Él Tuvo 40 Y Tantos Años De Ser Pastor De Esta Iglesia Entonces Cuando Yo Decía Otra Una Cosa Me Decía Mira Pero Cobo Así Así Ve Bueno Así Hermano No Mira El Hermano Cobo Como Hacía Era Así Y Vamos Hacer Una Campaña Pero Cobo Hubiera Llamado Más Bien A Otro Hasta Que Yo Una Vez Le Dije Mira Hermano Aquí No Hay Competencia Con Hermano Cobo Porque De Eso Salen Una Vez Cada Cien Año Pero Ya Hermano Cobo No Está Y Ahora Ustedes Tienen Que Ponerse De Acuerdo Conmigo Y A Mí Que Nadie Más Me Diga Que Cobo Hacía Las Cosas Así Y Como Me Querían Tanto Lo Aceptaron Y Me Aceptaron A Mí Con Todos Mis Defectos Y Con Todas Mis Limitaciones Difícil Joás Entendió Eso Y Y Comenzó A obedecer Poco a Poco A Medida Que Eliseo Le daba Instrucciones Porque ¿Cuál era el problema? Y ¿Por qué Llegó Joás En esta situación Con esta depresión aguda A Eliseo? Azael Un cortesano sirio Que había llegado A ser Rey Y Que Dios Mismo Le había Dicho Elías Que Lungiera Como Rey Pero Él Comenzó Una persecución Contra El pueblo De Dios Fue Un acoso Feroz Y Ahora Amenazaba Desde Las Riberas Y De Las Altiplanicie Vecina Invadir Israel Y Joás Sabía Que Militarmente No Podía Y Le dijo En otras Palabras No Tengo Fuerzas Tú Significa Lo Mejor De Ejército Alguno Que Haya Habido En Israel Y Eliseo Lo Escuchó Fíjese Era Tanta La Situación Era Tan Delicada Que Si Ese Ejército Por El Valle De Abdón Invade Israel Los Barre Como Nación Y Joás Lo Sabía Entonces Comienza A darle Instrucciones Y a usted Lo Oyeron Fíjese Vamos a verlo De nuevo Toma un Arco Y una Saeta Tomó El Entonces Un Arco Y una Saeta Luego Le Dijo Eliseo Al Rey De Israel Pon Tu Mano Sobre El Arco Y Puso Él Su Mano Sobre El Arco Entonces Puso Eliseo Sus Manos Sobre Las Manos Del Rey Que Quería Decir Cuando Eliseo Pone Sus Manos Sobre Las Manos Del Rey Lo Que Está Diciendo Es Yo Quiero Que Tu Sepas Que La Victoria Que Vas A Obtener No La Vas A Obtener Por Tu Poderío Militar Sino Porque Yo Como Un Siervo De Dios Vengo En Tu Ayuda Y Oigo Tu Clamor Y Por Eso Pongo Mis Manos Sobre Ti Fíjese Eliseo Estaba Consciente De Que El Hombre Podía Creer Que Lo Había Hecho Y Eliseo Estaba Interesado En Que Él Supiera Que La Victoria Venía Por Jehová De Y Le Dijo Abre La Ventana Que Da Al Oriente Y Cuando Él Abrió La Ventana Con El Arco En Las Manos Con La Flecha En Las Manos Con Las Manos Del Profeta Sobre Él Él Le Dijo Tira La Saeta Y Dijo Eliseo Saeta De Salvación De Jehová Y Saeta De Salvación Contra Siria Porque Herirás A Los Sirios En Afed Hasta Consumirlo Se Quedó El Rey Y Entonces Eliseo Habla De Nuevo Y Le Dice Toma La Saeta Y Luego Que El Rey De Israel Las Hubo Tomado Le Dijo Golpea La Tierra Y Él La Golpeó Tres Veces Y Se Detuvo Y Fíjese Entonces El Varón De Dios Enojado Contra Él Le Dijo Al Dar Cinco O Seis Golpes Hubiera Derrotado A Siria Hasta No Quedar Ninguno Pero Ahora Solo Tres Veces Derrotarás A Siria Y Usted Pudiera Decir Pero Bueno Es que Él No Le Dijo Cuántas Veces Golpeara La Tierra Precisamente Como Él No Le Dijo Cuántas Veces Tenía Que Golpear Él Sería Él Tenía Que Seguir Golpeando La Tierra Golpeando La Tierra Obedeciendo Hasta Que Eliseo Le Dijera Ya Está No Golpes Más Y Golpeó Tres Veces Y Se Paró Y Dice La Biblia Que Eliseo Se Enojó Fíjese Entonces El Varón De Dios Enojado Contra Él Le Dijo Al Dar Cinco O Seis Golpes Hubieras Derrotado A Siria Hasta No Quedar Ninguno Pero Ahora Solo Tres Veces Derrotarás Siria Mire Y Sin Meternos En Problemas Políticos Porque Eso Está Muy Enredado Allá Con Irá Irán Y Rusia Y Todas esas Cosas Que Oímos Por Aquí Se Nos Para El Pelo Pero En Ese Momento Siria Que Ahora Territorialmente Compone Algunas Naciones Todas En Contra De Israel Siguió Siendo El Enemigo Acérrimo Irreconciliable Del Pueblo De Israel Porque Un Hombre Hombre Que Tenía Todas Las Posibilidades De Tener Una Victoria Total Y Completa Golpeó La Tierra Tres Veces Y Si Lo Hubiese Seguido Haciendo Hubiese Tenido Una Victoria Total Contra Siria Por Siempre Porque Eliseo Lo Que Le Estaba Diciendo Si Tú Sigues Golpeando Hubieras Exterminado Erradicado Por Siempre Al Pueblo Sirio Los Enemigos De Israel Nosotros Se nos presenta Muchas veces La posibilidad De tener Triunfos Total Y Completo Pero A Las Instrucciones De Dios De Seguir Orando De Seguir Perseverando De Seguir Haciendo Su Voluntad De Vivir En El Altar Del Sacrificio De Seguir En La Vigilia De Seguir En El Ayuno De Seguir En Intercesión De Seguir En La Evangelización A veces Nos Cansamos Y Nos Detenemos Pero La Voluntad De Dios Es Que Usted Siga Golpeando La Tierra Cualquier Circunstancia En La Que Usted Viva Golpe La Tierra Siga Golpeando La Saeta De La Seguridad Siga Latirando En Un País De Inseguridad Total Siga Insistiendo Y Golpe La Tierra Y Encomiende Sus Hijos Su Esposo Su Su Familia Su Vecino En Las Manos Del Señor Pida Que Les Libren De Secuestro Pida Que Les Libre De Accidente Siga Golpeando La Tierra Manténgase En Fidelidad A Dios Golpe La Tierra Si Si Usted Está Enfermo Golpe La Tierra Manténgase Dígale Declare Su Sanidad Siga Golpeando Si Si Esposo Es Inconverso Si Sus hijos No Obedecen Golpe La Tierra Porque El Señor Dijo Creen En El Señor Jesucristo Y Serás Salvo Tú Y Tu Casa Golpe La Tierra Siga Golpeando Fiel Es El Que Lo Prometió El Cual También Lo Hará Joás Tenía Que Saber Que La Fuente De Autoridad Del Profeta Tenía Que Ser Entendida Y Tenía Que Ser Obedecida Dios Le Había Puesto A Eliseo En Su Camino Y Él Tenía Que Obedecer Conforme A Lo Que Eliseo Le Estaba Dando Sus Enseñanzas Golpea La Tierra Que Lástima Mire Yo Soy De Los Que Creo Yo Soy De Los Que Creo Que Esas Cinco Ordenes Que Eliseo Le Dio A Joás El Arco Y La Saeta Le Demostraba Joás Como Le Demuestra A Usted Y A Todos Los Que Estamos Aquí Que Tenemos Que Tener La Intención De Seguir Luchando Aunque Las Circunstancias Sean Difíciles Golpe La Tierra Tome Tome Las Saetas Cuando Dijo Pon Tu Mano Sobre El Arco El Estaba Lloroso Deprimido Y Dios Le Dijo Dios Le Permitió Eso Para Que El Creyera Cuando Le Dijo Abre La Ventana Que Da Al Oriente Le Estaba Diciendo Cuando Tú Abras La Ventana Vas A Mirar Y Entonces Vas A Ver La Dirección De Tu Victoria La Derrota Que Ahora Te Amenaza Será Cambiada En Victoria Y Dios Le Dice Eso A Usted Esta Mañana Abra Su Ventana Renueve Su Fuerza Dígale Al Señor Aquí Estoy Tú Eres Todopoderoso Y Nada Ni Nadie Podrá Quitar De Mi Corazón Lo Que Tú Has Dicho Golpeo La Tierra Abro La Ventana Tiro La Saeta Confío En Ti Cuando Le Dijo Tira La Saeta Le Estaba Diciendo Pon En Acción Tu Fe Porque Hay Un Momento Hermano Que No Podemos Preguntar Mucho Ni Analizar Mucho Si la Mano De Dios Está Sobre Usted Si Dios Le ha Agarrado De la Mano Le ha Dado La Saeta Le ha Dado Las Lanzas Le ha Abierto La Puerta No Ananice Tire La Saeta Esa 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 Una Saeta De Salvación De Jehová Para Usted Para Su Salud Para Su Familia Para Su País Seguimos Tirando La Saeta Dios Tiene Control De Venezuela Y Habrá Saeta De Salvación Por Siempre Porque Fiel Es El Que Lo Ha Dicho El Cual También Lo hará Golpea La Tierra Sigue Golpeando La Tierra Cualquier Circunstancia Que Sea Golpea La Tierra Porque Dios Te ha Dado La Saeta Te ha Dado Los Dones Del Espíritu Santo Te ha Dado La Saeta Te ha Dado La Palabra De Dios Te ha Abierto Las Ventanas De Los Cielos Para Que Puedas Orar Y Tu Oración Será Oída Porque Clama Lo Justo Y Jehová Oye No Dejes Que El Diablo Te Engañe Diciendo Que Todo Está Perdido No Está Perdido Nada Jehová Vive Y Mientras Él Viva Nosotros No Tendremos Problemas Mientras Él Este Al Mando Del Barco Llegaremos A Puerto Seguro Alabado Sea Su Nombre de Fu Tende Casa Gracias.